Y el CIRFAC, como se siguió llevando a cabo de todos los fundos, señora Teresa, tenía mucho peso y era muy importante a los escritores, ya había toda una red de todo, se siguió llevando a cabo. Tuvimos más problemas en Caroní por la función de los recursos, pero en ERE, de verdad, un éxito siempre se siguió trabajando. Entonces, no queríamos irlo diciendo CIRFAC, sino bueno, sistema regional, la política estratégica, cultural, de las comunidades, el sistema de información. Entonces, bueno, evitamos llamar CIRFAC para que no...